Buenos días, voy a tratar de hacer lo imposible, presentar las propuestas que tiene Ecuador para la COP21 en menos de 5 minutos. Ustedes, señores jefes de Estado y delegación, recibirán la ponencia completa en sus escritorios. En primer lugar, como Presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, quiero expresar al Presidente Hollande y al pueblo francés toda nuestra solidaridad por los atentados sufridos. La libertad, la igualdad y la fraternidad vencerán al terror, como lo demuestra esta cumbre. Estimados amigos, el crecimiento económico ilimitado es indeseable e imposible. Es indeseable porque los aumentos del PIB por habitante, a partir de cierto umbral, no se relacionan con el sentimiento y felicidad de un pueblo, lo cual se conoce como la paradoja de Esterling, planteada hace más de 30 años. Pero, sobre todo, el crecimiento económico ilimitado es imposible. La tecnología y la eficiencia amplían límites, pero no los eliminan. El efecto consumo domina al efecto eficiencia. El consumo de energía ha aumentado una tasa de 2.5% anual entre los años 1971 y 2012. La pregunta no es si podemos seguir creciendo, sino qué detendrá el crecimiento económico en el mundo. Una decisión concertada entre los habitantes de la Tierra o la reacción natural del planeta que convertirá ese sueño de codicia, tal vez en la peor pesadilla. Y son responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Un habitante de los países ricos emite 38 veces más CO2 que un habitante de los países pobres. Ello no quiere decir que no existan afectaciones ambientales ligadas a la pobreza, tales como erosión de suelos o falta de tratamiento de residuos sólidos, pero cabe indicar que esa contaminación de los pobres los golpea a ellos localmente, no globalmente. Además, la eficiencia energética entre los países ricos y pobres es aún abismal y se ha incrementado de 4.2 a 5.1 veces entre 1971 y 2011. La ciencia y tecnología no tienen rivalidad en el consumo. En consecuencia, mientras más personas lo utilicen mejor. Esa es la idea central de lo que en Ecuador hemos llamado la economía social del conocimiento. Por el contrario, cuando un bien se vuelve escaso o se destruye a medida que se consume, como la naturaleza, como los bienes ambientales, es cuando debe restringirse su consumo. Para evitar lo que Garrett Harding, en su célebre artículo de 1968, llamó la tragedia de los comunes. La emergencia planetaria exige un tratado mundial que declare a las tecnologías que mitiguen el cambio climático y sus respectivos efectos como bienes públicos globales, garantizando su libre acceso. Por el contrario, esa misma emergencia planetaria también demanda acuerdos vinculantes para evitar el consumo gratuito de bienes ambientales. Una respuesta es hacer vinculante al protocolo de Kioto y ampliarlo para compensar las emisiones netas evitadas, N por sus siglas en español. N son las emisiones que pudiendo ser realizadas no son emitidas, o las emisiones que existiendo dentro de la economía de cada país son reducidas. N es el concepto exhaustivo que se requiere para completar Kioto, porque implica compensaciones por acción y abstención y engloba todas las actividades económicas que involucren la explotación, uso y aprovechamiento de recursos renovables y no renovables. Estos son incentivos para evitar flujos de emisiones, pero también existe una deuda ecológica que debe pagarse, aunque sobre todo no debe seguir aumentando. Y aquí una idea fundamental para cualquier debate sobre sostenibilidad. La conservación en países pobres no será posible si esta no genera claras y directas mejoras en el nivel de vida de su población. El Papa Francisco, en su reciente encíclica Laudato Si, nos recuerda que en los países en vías de desarrollo están las más importantes reservas de la biósfera y que con ellas se siga alimentando el desarrollo de los países más ricos. Incluso es necesario ir más allá y realizar la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, como ya lo ha hecho Ecuador en su nueva Constitución. El principal derecho universal de la naturaleza debería ser el que pueda seguir existiendo por ser fuente de vida, pero también que pueda ofrecer los medios necesarios para que nuestras sociedades puedan alcanzar el buen vivir. Aquí otra idea es la fuerza para evitar ciertos fundamentalismos. El ser humano no es lo único importante en la naturaleza, pero sigue siendo lo más importante. La principal respuesta para la lucha contra el cambio climático es entonces crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental, la cual debería sancionar los atentados contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a deuda ecológica y consumo de bienes ambientales. Nada, planeta entero, escúcheme, nada justifica que tengamos tribunales para proteger inversiones, para obligar a pagar deudas financieras, pero no tengamos tribunales para proteger a la naturaleza y obligar a pagar las deudas ambientales. Se trata tan solo de la perversa lógica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, pero el planeta ya no aguanta más. Nuestras propuestas se pueden resumir en una frase mágica, justicia ambiental, pero como decía Trasímaco hace más de 2.000 años en su diálogo con Sócrates, la justicia es tan solo la conveniencia del más fuerte. Muchísimas gracias y disculpe porque no pude presentar esta ponencia en menos de 5 minutos. Dice lo posible. Bon chance. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. París 2015.